No se puede hablar de preservación del bosque, de la naturaleza, si lo desligamos de la situación del hombre. Por eso es que nosotros hacemos eje en el hombre, en el hombre que diariamente produce en esta tierra. Y tanto acá en Córdoba como en otras provincias, la Nación a través de este proyecto quiere que ustedes avancen en sus productos, que manejen su producción de tal forma de tener mucho más rentabilidad. Específicamente aquí en la zona de Santilugare, en estos 10 módulos demostrativos que hay, son 5 de manejo de monte y 5 de recupero. Siempre pensando en nuestros árboles nativos, que es el algarrobo blanco y el quebracho, pero la importancia que están quedando en los compañeros como experiencia es muy buena, porque se ha notado tanto la diferencia en un lote cerrado, que no adentro en ningún animal, y en otro que por ahí está siendo mucho más usado con el tema del pastoreo, pero tiene una evolución muy importante, tanto la pastura natural, el tema de los árboles mismos que los han ido haciendo en manejo, se está notando una gran diferencia, y creo que eso para nosotros va a ser una experiencia para seguirlo. Para ser un sucinto, trabajamos dentro del marco del proyecto HEF, en la provincia de Formosa, el cual incluye a 10 productores. Dentro del proyecto está contemplado el tema de trabajo con ganado menor, más adelante ganado mayor, y también el tema de enriquecimiento forestal, y también incluir tema de huerta. Se viene trabajando mucho en lo que es mejoramiento genético, mejoramiento genético de la majada, viendo los diferentes ambientes que tienen los productores, y las características de esos productores, por ahí vamos seleccionando a los animales en base a cuál es la raza que es más apta para esa zona. Dentro del mejoramiento genético se viene trabajando lo que es la cabra criolla principalmente. Estoy trabajando en la agricultura, también tengo forestaciones del arroz, estamos haciendo el tema de la instalación de corrales. Somos muchas familias que pertenecemos al lugar ese, y mensual tenemos reuniones, y para seguir coordinando más los temas que queremos que... Los temas del campo, tema tierra, agua, tema agua es lo que más se escasea por allá, entonces son los proyectos que están armando como para obtener surgentes y aljibes y esas cosas. Ahora últimamente habíamos estado trabajando con las señoras de allá, la algarroba, el aprovechamiento de la algarroba, para hacer bombones, alfajores, galletitas, bizcochuelos. Orgulloso, digamos, de poder mantenernos con estos tiempos tan difíciles, organizados, y eso nos ha permitido que estas instituciones lleguen y tratemos de acordar trabajos en terreno. Y una cosa que nosotros queremos, por lo menos desde la Nación, impulsar, es lo que se llama el comercio justo, que lo hablaba con las compañeras. La idea es que los productos que ustedes produzcan, tengan un precio justo. La comercialización que vos, Silvia, nos nombrabas, y bueno, ¿cómo logramos esto? Generar feria o etiquetado o certificación de productos para que los productos puedan acceder a los mercados y lleguen. Y esto es algo que también nos queremos proponer y ver de qué manera empezamos a darle forma a eso. Porque nosotros vivimos de nuestro monte, los árboles nos dan frutos que los usamos, no solamente para los animales, sino que para los seres humanos, y la gente va tomando conciencia de que la naturaleza tiene una gran riqueza y a la vez es cuidar la vida de todos, digamos. Entonces, por eso es que también de nuestra organización estamos trabajando sobre la conciencia, digamos, de que los jóvenes tomen conciencia de que el bosque es vida y el bosque nos da la posibilidad para tener un ambiente sano para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.